Una charla, algunas canciones y un encuentro de lujo con la Sinfónica Juvenil de Urlingham. El fin de semana, el sábado, en Tecnópolis, muchísima gente disfrutó de Gustavo Santaolalla, libre, gratis, para el pueblo. Para mí es espectacular poder estar en una situación como esta, que es este plan de igualdad cultural, donde el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Cultura se aunan para crear este programa que me permite y nos va a permitir a muchos conectarnos con distintos lugares del país, con distintos puntos del país, con lugares que muchas veces han estado relegados y que hoy tienen acceso directo, estamos tocando acá en Tecnópolis, estamos siendo vistos y comunicándonos y hablando con gente de Palpalá y gente de Piedra Buena. Y trabajando con chicos, con gente joven, que también creo que eso es muy importante, es un mensaje importante para dar. La película que terminé hace un tiempo, es una película que está basada en El Camino, en el libro de Jack Kerouac, dirigida por Walter Salles. Estoy trabajando por primera vez en la música de un videogame, que empecé el año pasado y sale el año que viene, pero que es espectacular, que se llama Los Últimos de Nosotros. Pero es un juego muy interesante, muy diferente a todo lo que se conoce, entonces creo que eso también es excitante para mí. Primero, el desafío de trabajar en algo que nunca hice, y trabajar en un juego que creo que de alguna manera va a ser una marca dentro de lo que es el mundo de esos. Estoy trabajando también en el nuevo disco de Bajo Fondo. Acabo de terminar un disco con Café Tacuba, que se llama El Objeto Antes Llamado Disco, un álbum de Tacuba llamado El Objeto Antes Llamado Disco. y trabajando también en un espectáculo de danza basado en la música de Bajo Fondo, que se llama Arrabal, y que habla un poco de la historia de la Argentina, de lo que hemos vivido acá, con todo el tema de los desaparecidos, y de las madres, y el reencontrarse con la identidad. ¡Gracias!